las veces anteriores lo importante es que comencemos ya a revisar yo calculo que nos vamos a demorar una media hora espero, depende de que tan atentos estén ustedes y de las preguntas que se vayan realizando entonces yo después les digo cuáles son los deberes aunque en Classroom también tienen toda la información listo Rafaela por favor si es que tienen preguntas las van haciendo a través del chat no a través de sonido entonces vamos a comenzar ahora lo primero que vamos a hacer es ya deben estar viendo mi escritorio entonces lo primero que voy a hacer yo es abrir el GeoGebra voy a esperar que se cargue y también ya abrí mi GeoGebra tengo abierto con sesión como Alejandro Espinosa y vamos a revisar rápidamente los archivos que tenemos tengo mi cuenta de correo electrónico y ustedes van a estar con el sistema los micrófonos les habilito el rato que al final que tengan que hacer preguntas si es que quieren hacer preguntas por los micrófonos por favor listo entonces ya todos me están viendo por favor tenemos la vista de GeoGebra vamos a revisar rápidamente lo que habíamos visto ya teníamos instalado en la parte de arriba teníamos las herramientas en archivo tenemos para abrir un ejercicio que lo hayamos hecho abrir un ejercicio que esté en GeoGebra para guardar un ejercicio guardar un ejercicio con el nombre en editar vamos a ver ahora tenemos la vista algebraica la vista de geométrica que son con las que estamos trabajando en opciones habíamos visto el cambio de idioma y básicamente estas eran las herramientas que hemos visto hasta ahora luego teníamos los botones donde teníamos para mover el punto la recta polígonos triángulos y Rafaela por favor no es necesario que me vean a mí sino que ustedes en GeoGebra vayan revisando lo mismo que estamos que yo les voy indicando les indicaba que en GeoGebra tenemos los botones donde hay un punto donde hay una recta una perpendicular un polígono y tienen una circunferencia una elipse un ángulo simetrías texto deslizador y el desplazamiento gráfico Eric como te había indicado al principio si ustedes no ven el problema es la velocidad de su enlace pero abran ustedes el programa de GeoGebra y van viendo lo mismo que yo les voy indicando luego tienen la vista algebraica donde van a aparecer las ecuaciones y los puntos tienen la vista gráfica en donde aparecen los ejes de coordenadas y yo puedo colocarlos a los ejes con botón derecho o eliminarlos puedo colocar la cuadrícula y puedo colocar los ejes de coordenadas en la parte inferior tenemos la entrada yo sé por favor déjame habilitarte el micrófono un segundo pero quisiera que vayamos en la ahí puedes hablar algo si es que necesitas algo urgente ya por favor escriban en vez de habilitarles el micrófono para no interrumpir al resto les decía que vamos a revisar lo que habíamos visto en las clases anteriores entonces lo que van a hacer ahora es abrir GeoGebra una vez que tienen abierto GeoGebra lo que hacen es en la parte superior tenemos herramientas te deshabilito el micrófono porque si no comienzan a ver ahí me están escuchando ya ahí me están escuchando por favor alo ahí me están escuchando hola 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 que más como tan pero que bien creo que fue por habilitarle a Joseph que se deshabilitó el mío ya 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 le ya le haremos ya pero déjame deshabilitarte tu micrófono listo ahí me están escuchando por favor alo si ya ahí me están escuchando ya está speakers speakers ya si me escuchan ahorita no por favor me pueden confirmar ya listo como les decía tenemos que abrir GeoGebra y en GeoGebra en la parte superior tenemos las herramientas luego tenemos los botones por favor Joseph Joseph déjame quitarte el micrófono porque si no me regresa lo que tú estás hablando y me regresa lo que yo estoy hablando entonces a ver un momentito por favor para un momentito por favor para aló creo que sigue abierto ya se me abrió Melanie ahora creo ya perdón un momento pero ya perdón un momento pero tengo algunas personas con el micrófono abierto algunas personas con el micrófono abierto bueno ya aló Joseph se me sigue ya listo espero que ahí estemos bien entonces les decía que en GeoGebra tenemos ya la vista algebraica tenemos la vista gráfica la vista gráfica no Melanie por favor puedes desconectar tu micrófono no no mira ni por favor puedes desconectar tu micrófono aló aló no me sigo escuchando no me sigo escuchando hoy ha estado más lenta la información también entonces creo que ahí estamos ya listo entonces en este momento vemos la vista algebraica la vista gráfica y las entradas donde vamos ingresando los diferentes parámetros ahora vamos a irnos a la cuenta de correo electrónico del colegio este rato yo estoy con una cuenta de correo electrónico me voy a aplicaciones en aplicaciones al final tengo un más y al final del más tengo Cloudroom esta es se va a abrir la ventana de Cloudroom y vamos a descargar yo estoy en este rato como primer año de bachillerato ustedes pueden tener primero u octavo de acuerdo al grado que estén y tenemos la información de la sesión los archivos de GeoGebra para la sesión 3 que es la que tenemos en este momento entonces nos vamos a descargar el material que dice 3 sesión GG cuando ustedes seleccionan ese material lo que van a hacer es descargarse y al descargar les va a decir abrir con GeoGebra pueden aceptar o pueden guardar el archivo y luego abrir como cualquier otro correo para entrar a Cloudroom deberían entrar al correo si no tienen deberían después de terminar la sesión revisamos como ingresar al correo no sé que otros problemas tienen ya les decía salen se van a Cloudroom y en Cloudroom ponen material material 3 sesión GG cuando le dan clic en ese material les va a aparecer los archivos y tienen una flecha para descargar la típica flecha de correo con la cual van a descargar una vez que ponen descargar les va a pedir abrir los archivos abrir los archivos de Cloudroom otra vez están sin escucharme ahí por favor no me están escuchando ahí me están escuchando por favor ya listo entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios cuando ustedes quieren no sé si ya se descargaron los archivos y al abrir les va a aparecer un texto ustedes dentro de GeoGebra tienen la posibilidad de ir aumentando textos donde dice donde tienen el botón que dice ABC si ustedes le dan clic pueden señalar en cualquier parte del documento y poner un texto por ejemplo pueden poner su nombre y le ponen ok y ya van a tener el texto colocado en la parte del archivo igual que cualquier elemento de GeoGebra pueden luego poner propiedades y pueden ir cambiando el tamaño del texto pueden ir cambiando el color del texto pueden colocar diferentes colores y ir colocando diferentes diferentes colores señor Spinoza si señor Spinoza si a mi me sale el material sesión eso 416 GeoGebra XML JavaScript GeoGebra Tonight que le descargo todo si le pones guardar y se descargan todo si le pones guardar y se descargan todo las preguntas hazlas por escrito por favor como le guardo como le guardo tienes una flecha en donde dice GeoGebra si estás viendo lo que yo hago ya tienes una flecha y una raya abajo ahí dice descargar le pones descargar y ahí te va te va a salir una ventana para descargar te va a salir una ventana para descargar si ya ya se está descargando bueno me desconecto chao ya listo por favor las preguntas ven haciéndolas por el chat listo por favor las preguntas ven haciéndolas por el chat listo entonces ahí pueden ir colocando diferentes tipos de texto si ustedes ven el archivo que yo lo bajé adicionalmente al texto tiene una imagen que es la imagen del logo del colegio si se van igual donde dice texto seleccionan la flecha van a tener la opción de imagen y ahí van a poder igual seleccionar diferentes tipos de imágenes ustedes yo aquí tengo un montón de imágenes seleccioné el logo del colegio y le cargué ustedes pueden por ejemplo personalizar sus trabajos colocando imágenes y textos personalizados pueden colocar por ejemplo la foto de ustedes si quieren en un trabajo o una caricatura de ustedes un ícono de ustedes bueno vamos a comenzar a hacer los ejercicios básicos de puntos y rectas lo primero que nos pide es realizar un punto en dos tres entonces nos movemos voy a cancelar los dibujos igual que había hecho la vez anterior si es que tengo algo que quiero eliminar con la flecha izquierda voy eliminando las cosas que no requería entonces ahorita voy a eliminar mi nombre y voy a agrandar un poco la pestaña voy a mover el texto hasta eliminar mi nombre este momento como estoy grabando tenemos mayor dificultad para funcionar por favor las preguntas las hacen por por texto ya entonces seleccionamos para poder ver los mensajes de lo que vamos a hacer en esta parte si está claro hasta ahí o sea lo único que hemos hecho es abrir descargarnos del archivo y abrir con GeoGebra ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? listo entonces lo primero que nos pide es construir un punto en 2.3 entonces yo voy a mover el texto le voy a cambiar al texto que tengo a otra posición para que me sea más fácil trabajar con la ventana y que ustedes vayan viendo ¿cómo podemos construir el punto en 2.3? tenemos dos formas la una seleccionamos punto para que vean que es inactivo píquense un momentito por favor que volví a perder señal déjenme ver quién está como speaker señor espinoza buenas noches una preguntita ¿cómo le hacía para poner cuadrícula en la página de GeoGebra? para poner la cuadrícula buscan un sitio de la página y le ponen botón derecho cuadrícula listo ahí ahí ya me están escuchando por favor listo entonces lo que vamos a hacer ahora es ir resolviendo el material que tenemos entonces me dice primero construye el punto A en 2.3 tengo dos formas de hacerle la una seleccionar punto me voy a 2 en X 3 en Y y coloco el punto si ustedes ven en la parte algebraica me aparece A igual a 2.3 vamos a hacer lo mismo seleccionan punto se ubican en 2 3 2 en X 3 en Y y seleccionan el punto la otra forma es en entrada colocar 2.3 entre paréntesis y de esa manera yo ya tengo las el punto A ubicado en 2.3 luego me dice que coloque un punto B que sea igual a 2A entonces coloco 2A en entrada y dibujamos el punto B hemos dibujado el punto A y el punto B para dibujar el punto C me dice que tiene estos son coordenadas polares y que debe estar en 3 coma menos 56.45 entonces en entrada lo que voy a poner es abro paréntesis 3 coma espacio menos 56.45 y para colocar grados busco el símbolo de grados ustedes en la parte inferior tienen un alfa despliegan en el alfa y tienen ahí el símbolo de grados y de esa manera se coloca el punto C por favor estén atentos que les voy a repetir nuevamente todo lo que hicimos tenemos que colocar los puntos A B y C por favor haz las preguntas yo se interrumpen mucho si ustedes comienzan a hablar tienen que colocar el punto A B y C entonces para colocar el punto A la forma más fácil en la entrada abro paréntesis 2 coma 3 y le doy enter y ahí me aparece el punto A luego el punto B me dice que es igual a 2 A entonces simplemente coloco 2 A acordándose que esto ya hicimos en la clase anterior la A tiene que ser la A mayúscula si no nos va a salir error entonces de esa manera yo ya he dibujado el punto A el punto B ya tengo los dos puntos dibujados luego me dice que el punto C tiene que ser igual a 3 en longitud y menos 56 coma 45 grados entonces abro paréntesis 3 coma menos 56 punto 45 y el símbolo de grados le cojo en el símbolo alfa selecciono grados y le doy enter y de esa manera este rato ya el texto me comenzó a estorbar pero ya tengo dibujado el punto A el punto B y el punto C si tienen ya todos los tres puntos por favor estén atentos porque si están conversando entre ustedes no van a estar iguales y yo voy a continuar con los siguientes datos volvemos a repetir para colocar el punto A colocan en entrada abren paréntesis 2,3 y cierren el punto ya les voy a indicar donde está grados el punto B ponen en entrada 2A y para el punto C abren paréntesis 3, menos 56 punto 45 no es coma 45 y cuando ustedes se colocan en entrada en la parte derecha de entrada hay un símbolo como alfa ahí le dan clic y se les abre un montón de símbolos uno de estos símbolos es el símbolo de grados entonces de esa manera ustedes van teniendo diferentes símbolos la entrada está en la parte inferior con eso ustedes ya van a tener los 3 puntos el punto D me dice que sea cualquier punto que esté en el segundo cuadrante es decir X negativo Y positivo voy a checar mi mi sistema mi vista algebraica y voy a colocar el punto D en cualquier sitio del segundo cuadrante hasta ahí tienen ya colocados los cuatro puntos hasta ahí tienen colocados los cuatro puntos por favor listo estén atentos por favor que problema tienes Rafael que no ya una vez que tienen el punto A colocan 2A en entrada y ahí les aparece el punto B luego que tienen el punto B colocan en entrada abren el paréntesis 3, menos 56.45 grados y van a tener el punto C una vez que tienen el punto C se van a los botones seleccionan un punto y se colocan en cualquier lado del cuadrante negativo hasta ahí están por favor los cuatro puntos porque las siguientes cosas que vamos a hacer es trabajar con estos puntos entonces el siguiente paso es colocar una recta que pase por A y C nos vamos al botón recta seleccionamos el punto A seleccionamos el punto C de esta manera la recta pasa por A y C ¿está claro? luego pide seleccionar una recta que pase por B y D seleccionamos B seleccionamos D y queda la recta que pasa por B y D tomen en cuenta que la recta que pasa por AC se llama la recta A y la recta que pasa por B D se llama recta B con B pequeña quisiera saber si es que hasta ahí todos están iguales si no indíquenme en qué parte se quedaron esto quiere decir que ya tienen ya Nico ya tienes Nicolás del punto C ya para colocar el punto C lo que tienen que hacer es en entrada abren paréntesis tres coma menos cincuenta y seis punto cuarenta y cinco y el símbolo de grados que donde estará en este teclado ya les estoy escribiendo colocan eso en la entrada con el símbolo de grados para colocar los grados lo que hacen es en la entrada si me están viendo a mano derecha tienen un símbolo que es un alfa este alfa le dan clic y ahí tienen la bombita de los grados y de esa manera ponen los grados en el punto C si está claro hasta ahí ya una vez que crean las rectas en la vista algebraica van a tener la una recta que es la recta A la A pequeña y que va a estar desde el punto A hasta el punto C y la otra recta que va a ser la recta BD y que se llama la recta B en la vista algebraica tienen el nombre y también en las rectas una vez que ya tenemos las rectas A y C y B y D nos pide colocar el punto de intersección nos vamos al botón de punto en la flecha inferior y ahí van a ver que tienen en la cuarta opción el punto de intersección le dan clic intersección y se colocan en las dos rectas y ahí les aparece el punto E que es el punto de intersección ¿alguien más tiene problemas en el punto C? ¿qué es lo que te salió? ¿te salió algún error? no no puedo activarte porque después se me retroalimenta la voz ¿tienes algún error? ¿o qué error te sale? ¿qué error listo? hasta ahí ya tienen todos el punto de intersección para el punto de intersección van a la sección punto le dan clic a la flecha punto de intersección y cogen las dos líneas rectas ahora nos vamos a ir a la flecha de mover quiero que vayan tomando una en cuenta una cosa coloquen en la flecha elegir y mover y coloquen el punto D y vayan moviendo al punto D cuando ustedes mueven el punto D van a fijarse que la posición del punto E les va cambiando exactamente lo mismo sucede si ustedes cogen el punto A o el punto C si ustedes van moviendo los puntos de una manera cercana van a tener el punto E que es el punto de intersección que se mueve con los otros puntos tomen en cuenta que el punto B no se mueve porque ese punto es igual a dos veces el punto A entonces cuando yo muevo A se mueve también B pero yo no puedo mover B únicamente cuéntenme que les pasa que no les asoma el punto C para poner C si están en la entrada a ver cuéntame Joseph cuál es tu problema rápido por favor porque si no nos va tomando más tiempo y estamos recién en la mitad a ver estás en entrada Joseph y ahí pon abre paréntesis tres coma espacio menos cincuenta y seis y el símbolo de grados si encontraste ya el símbolo de grados si no pones el símbolo de grados el punto C se te va a ir a cincuenta y seis ya si tienen el mismo problema que Joseph lo que van a hacer es coloquen un punto cualquiera por ejemplo un punto voy a colocar este momento un punto en uno menos uno a ese punto le ponen botón derecho y le cambian de coordenadas a coordenadas polares en la zona algebraica les va a aparecer uno punto cuarenta y uno y tres coma quince por favor me van siguiendo ahí le coloco el valor que estoy queriendo o sea me coloco en la coordenada algebraica y ahí le voy cambiando los valores no esto es solamente para los que no encontraban los grados y de esa manera ya puedo dibujar el punto C con los grados el símbolo de grados es de esta bolita que está la bolita pequeña es como un círculo pero como un superíndice ese es el símbolo de grados si no coloca cualquier punto como C para luego revisarlo símbolo de grados es la bolita pequeña si me están viendo listo hemos hecho y ya hemos obtenido el punto de intersección ahora vamos a ver las longitudes de los segmentos entonces para hacer esto nos colocamos sobre recta y en recta tienen nos colocamos en una de las rectas y en el símbolo de recta colocamos segmento a ver les repito una vez que tenemos ya para terminar este ejercicio nos colocamos en una recta y en la recta colocamos botón derecho propiedades nos vamos a la opción básica y en la opción básica en definición van a ver que tienen recta en mi caso abro corchete B, D en vez de recta lo que voy a hacer es escribir la palabra segmento y borro la recta el rato que hago esto ustedes van a ver que ya no tienen una recta sino que tienen un segmento de recta si está claro escogemos la otra línea recta botón derecho propiedades y quitamos el nombre recta y le ponemos segmento y cerramos y de esa manera van a tener los dos segmentos de recta tienen ya todos los segmentos de recta por favor ya si no están viendo por favor sigan en por favor sigan en en el geogebra de ustedes si tienen ya las líneas rectas si tienen problemas yo les abro después el micrófono y vamos resolviendo porque si no todos sus compañeros que si han estado atentos y están siguiendo si si están deteniendo por por esta parte cuéntenme ¿tienen ya los segmentos de recta o no? les repito para tener los segmentos de recta lo que hacen es se colocan en cada una de las rectas pueden colocarse en la recta en la vista algebraica o en la vista gráfica ponen botón derecho propiedades se van a la opción básica y ahí tienen definición quienes todavía no han cambiado van a tener recta y entre corchetes BD lo que van a hacer es en vez de recta escribir la palabra segmento la S mayúscula EG mento y le dejan al BD y de esa manera se va a graficar solo una línea recta que comienza en B y que termina en D lo mismo van a hacer con la recta A se van a propiedades si ustedes tienen en vez de segmento tienen recta les va a aparecer toda la línea recta incluyendo el punto E de intersección si ustedes se colocan sobre la línea recta botón derecho propiedades se van sobre la línea recta botón derecho propiedades y en vez de recta escriben segmento con la S mayúscula van a tener el segmento ustedes no van a borrar el punto E va a desaparecer porque desapareció porque ya las dos líneas no se unen entonces ya no tienen punto de intersección si ustedes ven la vista algebraica el E va a quedar como indefinido tomen en cuenta otra cosa si ustedes se mueven el punto D pueden irle cambiando solamente cuando llegan al punto cero cero le va a tocar nuevamente al punto A de ahí el D nunca más va a volver a tener intersección siempre y cuando esté en el segundo cuadrante si está claro o sea tienen el punto D solamente cuando llegan al punto cero cero vuelven a tener a tener el punto de intersección E caso contrario no lo van a tener sin importar donde lo muevan igual no importa el punto A como lo muevan tampoco van a volver a tener intersección el único punto de intersección va a ser donde estemos en cero cero si está claro ya les decía que si tienen ya los dos segmentos de red ustedes van a mover al punto D y van a tener los dos segmentos de red y no importa donde muevan A o D no van a tener el punto de intersección quiero que tomen en cuenta algunas cosas si ustedes van a la vista algebraica el punto E les va a aparecer como indefinido y solamente cuando D ocupa la posición cero cero vuelven a tener un valor del punto E que va a ser exactamente el mismo valor que el punto A si ustedes se fijan E y A van a tener exactamente los mismos valores esto es lo que nos permite irnos dando cuenta de algunas cosas en GeoGebra estamos claros hasta ahí listo si quieren guardar este ejercicio simplemente se van archivo guardar como y le ponen un nombre si tomen en cuenta no trabajar en el archivo temporal sino busquen un directorio de su computadora y le guardan ahí a su archivo si sería bueno que le guarden para que luego puedan ir revisando ir haciendo diferentes ejercicios bueno comencemos rápidamente no sé si comenzar con el siguiente ejercicio para ver si avanzamos en los triángulos si no no vamos a tener avance cuénteme que desean hacer ustedes podemos quedar aquí y el siguiente ejercicio que es construir triángulos lo hacen ustedes por su cuenta les voy a indicar algo que si me interesa para que puedan hacer el nuevo trabajo listo ustedes tienen que presentar un triángulo voy a abrir el archivo del trabajo déjenme buscar donde están mis archivos archivos reciente ya ustedes para la próxima semana quisiera ver si todos me están viendo ojalá me estén viendo ustedes para la próxima semana tienen que hacer un triángulo circunscrito perdón un círculo circunscrito en un triángulo este trabajo para que ustedes estén bien deben tomar en cuenta alguna cosa y les voy a explicar yo tengo aquí en el trabajo el triángulo y el círculo circunscrito es el que pasa por los vértices del triángulo si o que está formado por los si que pasa por los vértices de los triángulos si yo tomo un vértice de mi triángulo y lo muevo mi trabajo para que esté bien debe moverse con el círculo si ustedes lo ven a este momento si yo cogí un punto del vértice y lo muevo se queda fuera del el círculo se queda fuera de ese de ese vértice entonces ya no sigue cumpliendo la condición que debíamos tener esto es muy importante y por eso quisiera que ustedes revisen sus trabajos si ustedes tres personas me habían enviado ya el trabajo si ustedes cogen un punto del triángulo y lo mueven este círculo debe moverse con el punto no puede quedarse afuera como me está sucediendo en este ejemplo si yo voy a abrir mi otro trabajo el que si está bien hecho si yo cojo el punto B y lo muevo si ustedes se fijan el centro cambia de posición pero los vértices siempre van a estar siempre van a estar dentro de la circunferencia si está claro entonces esta es la parte importante de la construcción de GeoGebra es decir si yo muevo los vértices si mi círculo debe moverse con los vértices una de las cosas que les iba a pedir también es que cuando manden trabajos traten de ir personalizando por ejemplo dándole color al círculo dándole color al triángulo dándole diferentes formas para que no todos los trabajos sean iguales si quieren pueden poner una foto de ustedes por ejemplo aquí yo puse la foto del colegio indicar que estoy haciendo que tipo de trabajo tengo listo para la próxima semana me gustaría que avancemos ustedes se descargan de Classroom el ejercicio 3 y vamos a poder seguir tienen alguna pregunta ya les voy a activar el micrófono a todos los que quieran hablar ya trabata si me decían que a ti te cambia el tamaño solo cuando mueves del centro de la circunferencia justamente eso es lo que hay que verificar porque en tu trabajo a mi me parece que yo te escribí algún comentario pero no me acuerdo de memoria tu trabajo pero era que tú tenías una circunferencia y un triángulo metido dentro de la circunferencia no al revés no un triángulo cuyos vértices sean la circunferencia es por eso que al mover el centro si se movía el triángulo pero no no al mover los vértices del triángulo esos no se podían mover tienen alguna otra pregunta vamos a terminar las preguntas que hagan por chat y de ahí comenzamos por las preguntas que hagan por micrófono porque si no a mi se me alimenta la información que deseas imprimir deseas imprimir los archivos no se si me viste déjame abrirme un archivo ustedes para guardar los para guardar los archivos vamos haciendo una cosa voy a abrir la circunferencia con el triángulo si y me voy a archivo y aquí guardan y lo que pueden subirme solamente el archivo es pero si quieren imprimir se van a a la parte inferior donde dice previsualización ahí les aparece lo que está viéndose y ahí pueden ponerle un nombre el autor cambiar la escala y tienen un botón que dice imprime y ahí pueden imprimir si está claro